bueno gente como le había dicho antes el lápiz consciente está fogón otra vídeo reacción del papá lápiz consciente porque el tipo nos está dando material para hacer backnight dominican guy reaccionando wow no importa si tú eres de un alto abolengo todos vamos a morir y nos van a comer los gusanos como quiera y el coronavirus nos va a dar todo esto muño profundo dale gracias a dios si tú naciste con el don de hacer algún arte y que puedes sobrevivir con ese arte sin tener que adaptarte al sistema el papá del rap fue regado que vino ya y no conocen a gandhi no conocen a mahama gandhi pero conocen a tú el culo gulmé no saben quién es o quién fue que representó mandela hay una dama habla de come pollo no sabe ni le interesa saber más nada con el caco hueco letras contundentes del papá de manera de reflexión es muy muy interesante la propuesta del lápiz consciente ngp de so en el coro muy duro todos somos iguales bueno mi gente lápiz consciente iguales una canción vemos en una próxima se me cuida